Las 3 plantas ideales para acompañar tu defensa en tu jardín en Plants vs Zombies 2 Número 3, Melonpulta Congelada Y sí, güey, ya sé que es una sandía, pero en Plants vs Zombies 2 y los traductores así se les antojó ponerle Melonpulta congelada La Melonpulta Congelada tiene la capacidad de ralentizar a los zombies al mismo tiempo que ofrece daño Digamos que no es la planta perfecta ya que este tiene un enemigo muy grande que es el zombie parasol Número 2, el Junco Eléctrico La planta ideal para que puedas agarrar y atravesar a tantos pollos y tantas comadrejas como sea posible Si llegas a completar al menos 3 líneas completas de estos juncos, los zombies no tendrán oportunidad de pasar por tu jardín Y número 1, la Zeta Desesporada Yo sé lo que van a decir otra vez con este champiñón, pero es que aunque no lo crean mejorándolo, tiene una capacidad increíble de realizar muchísimo daño Si tú agarrando y mejorándolo a nivel 10 le pones un nutriente a tu Zeta Desesporada, el resto de los champiñones se van a ver afectados y opapá Y tú, ¿cuáles son tus 3 mejores plantas para complementar la defensa en tu jardín? Sígueme para más consejos